Bien, hola muchachos, este es uno de los primeros videos que voy a grabar para ustedes y espero los ayude para nuestro contenido de inglesos. Primero, uno de los aspectos gramaticales o el único aspecto gramatical que vamos a trabajar durante todo el semestre tiene que ver con la identificación de los verbos y el tiempo en el que se pueda encontrar ese verbo en un texto determinado. ¿Por qué los verbos? Porque los verbos son el núcleo de significado más importante dentro de la oración. Así como el grupo nominal que tiene un núcleo y es el elemento más importante porque la carga de significado recae en ese núcleo, lo mismo va a ocurrir con el verbo y sobre todo cuando funciona como verbo principal dentro del predicado. Si usted puede identificar esos núcleos, y me refiero a los núcleos de los grupos nominales y los núcleos de las oraciones, verbos principales, eso lo va a ayudar a usted en la comprensión general del texto. Entonces, para la noción de tiempos verbales vamos a hacer la siguiente clasificación. Vamos a tener el tiempo presente, que lo tenemos acá en azul, el pasado, que está en el color rosado, y el futuro, que está en un verde claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos esta división general de los tiempos verbales, vamos a encontrar dentro de cada uno de ellos, distintas modalidades o aspectos para expresarlos. Vamos a ver cuáles son esas modalidades o aspectos. Bien, en el presente vamos a encontrar el presente simple, vamos a encontrar el presente continuo y vamos a encontrar el presente perfecto. En el pasado vamos a encontrar el pasado simple y el pasado continuo. Y en el futuro vamos a encontrar unas formas que se van a utilizar para expresarlo. Acá lo que podemos observar es que no hay modalidades, sino unas formas que me van a ayudar a identificarlo. Sobre todo porque ustedes, y voy a hacer énfasis en esto, ustedes lo que van a hacer es leer y demostrar que comprenden un texto escrito en inglés. Entonces, vamos a mostrar una serie de ejemplos para cada una de estas modalidades o aspectos. Ok, fíjense, aquí tenemos ejemplos para el presente simple, ejemplos para el presente continuo, ejemplos para el presente perfecto. Luego tenemos ejemplos para el pasado simple, ejemplos para el pasado continuo, y por último ejemplos para el futuro. ¿Cuál va a ser su tarea? Ya ustedes tienen acá la clasificación general de los tiempos verbales, y dentro de cada tiempo verbal, a modalidades o aspectos. Que voy a utilizar para expresar cada uno de esos tiempos verbales, o que el autor va a utilizar para tratar de comunicar algo en el texto que escribió, a través de esos tiempos verbales. Bien, entonces la tarea para ustedes va a ser fijarse en cada uno de los ejemplos que tiene cada aspecto o modalidad, e identificar uno. ¿Qué pasa con el verbo? ¿Cambia el verbo en cada uno de estos aspectos o modalidades? Otra pregunta para formularse es, ¿hay además de eso palabras claves que me ayudan a identificar esos tiempos verbales? Para ayudarlos un poco, voy a separar cada uno de los tiempos verbales y sus modalidades para que usted pueda hacer ese análisis. Acá está el presente simple, lo que te recomiendo es que hagas pausa en el video, y trates de hacer tu análisis tomando nota en una hoja, en un cuaderno, o en algún documento Word que hablas desde tu computadora o tu laptop, o si utilizas un dispositivo móvil también. Vamos con el pasado. Lo mismo, hago la misma recomendación. Haz clic en pausa en el video y haz tu análisis. Cambia el verbo como cambia el verbo. ¿Hay palabras claves que acompañan a estos tiempos verbales? Y por último, el futuro. En el futuro, por supuesto, te vas a fijar en la forma del verbo, cómo cambia, cuáles son esos elementos que te ayudan a identificar las dos formas que se presentan para este tiempo verbal, y entre paréntesis, he colocado una información extra que espero te ayude a entender cuando se utiliza una forma u otra. Haz pausa y haz tu análisis. Para ayudarte un poco, un poquito más, te voy a mostrar una imagen donde resalto palabras que incluyen verbos y palabras claves, y tal vez de esta forma se facilita tu análisis. O si ya hiciste el análisis, puedes compararlo con este recuadro final que te presento, y entonces te preparas para nuestra próxima sesión de clase, para hablar, discutir un poquito acerca del contenido de este video. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.